¿Y yo qué? Esta ocasión nos traemos el desafío de Terminal Malavía Sí, sí, ya lo sé, Warlord se acabó hace un mes ¿Y qué? Esto no es una guía Como dije en el primer vídeo, se trata de nuestro paso por los desafíos de oro de la Warlord como algo icónico ¿Y por qué no? Para tener unos buenos recuerdos de esta etapa ¿Qué? ¿Te unes a verlo? Empezamos la mazmorra usando una poti de invisibilidad para llegar hasta el primer boss, Chispaete y Borca Con la particularidad de pulear un mob para que salga bien el requisito de los mob mínimos asesinados Chat, please, chat, please Si matamos a este, no Una vez empiece el encuentro con el primer boss, haced focus al add hasta que muera Y luego centraos en dañar a la mole orco, Borca, hasta que realice la carga y tire a Chispaete al suelo En este momento irá el 100% del burst para bajarlo El encuentro es muy fácil si se esquiva todo el daño Para que sea aún más fácil, es conveniente que ambos caigan a la vez, para evitar las complicaciones del enrage Listo esto, todos al tren Cuidado Al chiquirín Con todo, Bursting Moverse Moverse Se puede decir que el boss va peor, pero porque ya nos hemos quitado el... Cuidado Si Venga, chiquitín Va, dale los caster al chico No, algo de otro Si Si Tienen 4% de vida nomás Yo del chico Que ya resté y pichito aguantas eso o no lo aguantas Vamos de lujo ahora Visto y todo porque la he cagado y la postura maduraba hasta el bich Si es que tengo estrategia a mil Que he sido yo el que ha dicho de pulear Lo que está hablando, si lo he puleado yo y me ha matado Le salió encima Le salió justo encima Yes De él Ya me voy a poner delante como pichi porque es que cada vez que me echo para atrás pierdo DPS Dime Joder, macho, que suerte de coger las dos bombas ahí Ya sabes, no piches las primeras tías lo que hay que hacer Es las dobles Dejadas a la tía Y si no viene ya me encargo yo de atraerla A los demás Ya viene seguro ¿Chat está? Yes ¿No lo escucháis? Si No, yo no lo escucho F*** Durante todo el tren hay que usar bien nuestros CCs para controlar el daño y también para mitigarlo Habrá que estar muy coordinado si no queremos sufrir un whipe estúpido Si no se tiene un daño masivo en área Con un tanque que lo aguante todo y un healing tochísimo Lo mejor es ir pull a pull, despacito y con buena letra, hasta el final del tren Bueno, no, vete ya Vete ya Gordo incluido, los paro Los paro porque piches está in extremis Le falta arrestear muy, muy, muy mucho después de esto, ¿no? ¿A mí? Si, es que no te veo apenas mal No, no ¿El siguiente pull lo puedes hacer? Si Los paro en 3 El equipo no debería tener problema, wow Los paro Que sepáis que he tenido que abrir la puerta para mi elemental, eh LOL ¿Qué señorismo es? ¿Qué elemental, gente? Dejadme, dejadme entrao, por favor Yo también quiero jugar El enemigo que ha matado 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 Que no es ni broma, eh Para ahí, por favor No, si yo me lo quiero Pichi, herador, pichi Pichi ¿Te pega? Ah, que el de allí El de allí Si, bueno Le echo el focus Yo me quedo aquí pegando a las aves Venga, va Resteas, ¿no? Si Pichi Pichi, come Pichi, ahorra tiempo, eso es Equipa a mí Vale, Pichi Tú te coges la cavarela Que no sé dónde está Esa La tengo de alfete Vale Ya estoy, ya estoy Tenga, vaya Mira que te he dicho que la jales Jalar en mi pueblo significa jalar, no pulearla Que se quedan a gilipollamas Vale, entonces es que he jalao yo a otro Destrucción El tótem salvador Destrucción Mete al tótem un poco ahí Gracias Mira que te he dicho calavera, la tengo tarjeteada Ajá Destrucción Yo es otra vez cara de cagar ¿Tienes que rechear? Sí Te voy a rechear Sí, te voy a rechear Sí, porque he gastado mucho aquí Es que Pichi de verdad me haces unas... Que cuando creo que no te tengo que decir nada Me confirmas que te tengo que decir las cosas Dale Al gordo Al fanegas Al gordo Al fanegas Un momento Ya, pero si el problema no ha sido ese El problema es que yo tiro de chum antes siempre Lo que pasa es que Pichi Está puleando a esto Y se queda uno suelto Y no quiero que se quede uno suelto ¿Sabes? O sea que se queda fuera del grupo No lo puedo diga Aquí no puedo tirar yo el... Yo no puedo hacer que nada Ahora Destrucción Al grafici Destrucción Uuuuuh Opus es esta señorita de aquí Destrucción Hay que rechear después de esto, ¿no? No, no, no ¿No? No 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 Pero después de eso es el boss Si Es que Bueno, nada Giramos Dale, dale Si Al final de este tedioso camino nos espera Nitrog, torre del trueno Este encuentro es bastante sensible a los fallos El mínimo error de cálculo hace que tengamos que reiniciar el desafío Comenzamos el encuentro normal con la partícula de que todos estamos a melee con el cañón. Cuando este castee carga de escoria, usamos Totem del Chamán con reflejo de hechizos y el reflejar de hechizos del Warrio, para reflejar todo el daño de fuego aumentado al cañón, y usamos un disparo de nuestro cañón para one shotear al jefe y bajarlo. El resto es aprovechar los recursos para bajar a Nitrog lo más rápido que podamos. A la artillera. Eh, también me avisas, ¿vale? Ya. Ahí está. Ven, chico, coge las cosas. Y ya, y ya. No, ahora, ahora sí. Ahí está. Vale, a todo el mundo en sus sitios, sin piche, al lado del tanque. Rencho, termino de reventar los pichos. Van a pegar ahora en cuanto lleguen, así que cuidado. Vámonos. Ole. Que sale, que sale, que sale. No se hay sances aquí, no se hay sances aquí. Voy a rechear, ¿vale? Por eso me he ido tan pa'lante. Tener cuidado al llegar, mucho cuidado al llegar. Sí, lo he dicho. Pichi, este es el tuyo después. Jala ya al bicho ese, que a ese podemos hacer lo mismo. Al ese. Los últimos pulls pueden hacerse a lo tocho. Si no se puede por la configuración de equipo y de estadísticas, hay que hacerlo fraccionado y focuseando a los clarividentes. Tras limpiar, fácil, el último boss. Cuidadito. Cuidadito, please. Que no... Es tontería cagada en la hora aquí por un poco. Salate, si quieres aclarar evidente, a la X. A la X igual a ese. A la X igual a ese. A la caravera, corre, córalo. Ahí. Lo corto yo la primera. Esta tía es dura, ¿eh? Sí. Esta tía es dura, así que tiro un poquito esto. He tirado el totem. Corta tú la siguiente, pichi. ¿Cómo se llama? El escudo de Tormenta ese, ¿cómo se llame? ¿Dónde vas? He muerto. Le iba a intentar darme res. Pichi, me va a matar. Da igual, Renkan. Bueno, al menos tengo ansia. Ah, verdad, que me tengo que apartar el tajo, colega. Tenemos dos ansias, ¿eh? Todos. Quedan ocho segundos. Esto que viene para acá. Oh, esto un pelo. Cogemos estos dos con el escalividente que queda, ¿no? ¿Voy llamando más? No, no. El escalividente, pichi. Corto yo el primer. Sí, le voy a llamar pichi, dale. Sí, le voy a llamar pichi, dale. Si algún caster puede llamar a lo demás. Sí. Vale, está cortado. Si lo puede parar cuando pueda. Y los paros. Vale. No junto. Corta pichi, eso no. No se puede. Vale. Yo creo que ya no lo hace. Tira BN desde... Eh, ¿y este qué? Estoy retreando mientras, ¿vale? Ah, me he tirado una poti, joder. Bueno, pues que muera este estar. Fuck. Vámonos. Eh... De todas maneras, cuando esté ya directamente... Bufarme, bufarme, bufarme. Bufarme, bufarme. Se trata de esquivar el 100% de sus skills. La lanza giratoria, los cepos congelantes y las áreas de su montura voladora. La lanza, ¿qué? Hecho esto... Otro oro directo a la saca, chavales. ¿Qué culo yo? ¿Qué culo yo? Bueno, como tengo, depende de mí ahora mismo. No me vuelvas a hacer eso del cepo, eh. Apártala. 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 Pfff, madre mía, tírate algo bichi, pero sobre todo cuando tiras al viento ese que mete siempre a ochiago Todavía tengo gusto, además, ya está, ya está, queda un minuto Suelo, hija de la grandísima puta ¡Suscríbete al canal!